¿Qué es el interés de Barcelona? El interés de Barcelona es parte del equipo del Barcelona, nos hemos podido enterar de una muy buena fuente, que inclusive podrían estar haciendo contacto con el futbolista o la gente que lo maneja en las próximas horas para ver qué tanta posibilidad existe de acuerdo a los planes que tiene la directiva para que llegue al conjunto blauerana. Carlos Vela al Barcelona y de buena fuente, ¿esto va en serio entonces, señor Imay? ¿Va en serio? ¿Va en serio? Sabemos cómo es el Barcelona, como los grandes equipos, no solo tiene una opción, son varias opciones las que tiene el equipo del Barcelona, pero la del mexicano es una opción. Entonces, una opción, no es la única entonces. Básicamente son dos. Ah, son dos opciones. Una es Carlos Vela y la otra es Morata, Álvaro Morata. Que está en Chelsea, que estuviera en el Real Madrid. Esas son las dos opciones que tiene el Barcelona. La información surge inclusive de una, y ya después la confirma Mau y Maí con sus fuentes, pero surge de España de cadena SER y mundo deportivo. O sea, no es cualquier medio que lo tiró así nada más. Entonces, partiendo de ahí, ya se empieza a creer, luego Mau lo confirma con sus fuentes y esto es una realidad que se puede dar y que yo creo que Carlos Vela para mí tiene la capacidad para jugar en un equipo como el Barcelona. En serio, don Jorge Pietrasanta, para usted, Carlos Vela, que conoce el medio español porque fue uno de los mejores de la Real Sociedad, que ahora fue a la MLS y lo hizo bien en la MLS, que puede ser una liga debatiblemente de cierto nivel. Para usted, ¿puedo hacer una pregunta insidiosa? Sí, 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 claro. Cuando usted nunca ha hecho una así, por favor. Sí, 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 pero a este le estoy avisando. Sí. Carlos Vela podría quitarle la titularidad, ¿ería de qué, de centro delantero? Lo que pasa es que las capacidades y cualidades de Carlos Vela le permiten o jugar ahí o detrás del nueve o por un costado. ¿Y por quién jugaría entonces? ¿Por quién jugaría? ¿Para ti tiene la capacidad Mauricio Imay de estar en el Barcelona? A ver. ¿Por quién jugaría? ¿Jugaría de centro delantero? Como bien dice Pietra, tiene otras capacidades, puede jugar por los costados, por Luis Suárez, por Messi. A ver, te tengo aquí los futbolistas de características ofensivas del Barcelona. Messi, Suárez, Malcom, Dembélé. Estos son los cuatro futbolistas de condiciones ofensivas de forma natural, ¿no? Sí. Descarta los dos primeros porque ahí no hay nada que hacer. Por Messi, por Suárez, ¿no? No. Evidentemente, Dembélé, a pesar del mal arranque que tuvo con el Barcelona, hay que reconocer que lleva cinco jornadas en los últimos tiempos muy buenas con el conjunto catalán. Que inclusive la afición lo ha ovacionado cuando ha salido de cambio. Cuando la afición era, pues, el primer detractor. Crítica de él. Pero no crees que puede estar a la altura. Ya lo demostró en España. Es uno de los históricos de la Real Sociedad, Carlos Vela. Sí, sí. No es cualquier jugador, ¿eh? Es uno de los históricos y para mí el futbolista mexicano con más cualidades en muchísimo tiempo, ¿eh? En muchísimo tiempo. Ayer hablábamos de que lo que ha sucedido con Giovanni Dos Santos en su carrera ha pasado mucho por él. Y no por los técnicos ni por el entorno, sino por él. A mí me parece que en el caso de Carlos Vela es algo muy similar. Pero no. Lo que ha pasado para bien o para mal ha sido por él. Aquí lo que habría que preguntar, porque me preguntaste si tiene las capacidades para jugar en el Barcelona, creo que sí. Sí. Lo que habría que preguntar es si Carlos Vela quiere jugar en el Barcelona. Porque daría hasta risa. Ah, bueno. Daría hasta risa, pero sí habría que preguntarle. Ah, bueno. Pero entonces me estás dando la razón, Pietra. Todo lo que ha pasado para bien o para mal en la carrera de Carlos Vela. Ha sido por él. Ha sido por él. Ha sido por él. A ver. Lo alejas de Los Ángeles, ya no creo que le agradara tanto, ¿eh? Sería. Aunque sea el Barcelona. Pudo haber sido. Lo conocemos, ¿eh? Pudo haber sido campeón olímpico. No quiso. No quiso. ¿Sería capaz, ustedes que tuvieron siempre ese acercamiento con la selección mexicana en las transmisiones, sería capaz, y que conocen a estos jugadores, Carlos Vela, de decirle no al Barcelona? Yo creo que sí. Ah, caray. Yo creo que sí sería capaz. Al Barcelona con Messi, con Suárez, con Dembélé, con Malcom, que va encaminado a ganar otra liga. Él dijo que ya estaba cansado de estar en Europa y que quería estar más cerca de casa. Por eso es que se movió a Los Ángeles. Tú crees, entonces, él pudo haber seguido en Europa, tranquilamente. Yo creo que sí podría decirle que sería una tontería, sí, pero sí podría hacerlo, ¿eh? Sí, sí. ¿Así? Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Carlos Vela es un... Que se sacuga la sal, entonces. Este muchacho. Carlos Vela, para empezar, a Carlos Vela no le gusta el fútbol. Se le gusta el básquetbol. Tenemos que partir de eso. Él trabaja de eso. Él entiende que el fútbol es su trabajo. Hasta ahí, no su pasión. Entonces, esto también nos puede llevar a entender a Carlos Vela de cierta manera. Si él prefiere estar cómodo en un lugar donde puede vivir su pasión de forma muy cercana, como lo es Los Ángeles, ya inclusive recibió el jersey de LeBron James, ¿no? Que para él significa mucho más que una camiseta, que un jersey de... Que la de Messi. De Messi, de Suárez, de quien me digas. Entonces, yo sí creo que en algún momento, Carlos Vela le podría decir que no al Barcelona. Lo dicen ustedes con conocimiento de causa, de la cercanía que han estado con Carlos Vela. Yo tengo un mensaje para Carlos Vela. Carlos. Carlos. No vas a jugar básquetbol nunca. No vas a jugar con los Lakers. Si es que piensas... No, ¿cómo que...? Jugar básquetbol en la NBA, porque si le puedes decir que no al Barcelona, es capaz que piensa que puede jugar básquetbol con LeBron James, con Stephen Curry. Con quien quiera. Vete al Barcelona, papá. Pues tienes una gran oportunidad de trascender más allá. Vete y regresas a la MLS otro rato. En fin. Veintinueve años tiene. Veintinueve años. Muy bien, ¿no? Ah, todavía a los treinta y dos puede regresar a la MLS. Y meterse otra ladita. O treinta y cuatro, ¿eh? O treinta y cinco también. Sí, sin problema. En fin. A ver, en fin. Antes de pasar a la Copa, te puedo contar algo rápidamente. Otro mexicano que puede llegar al fútbol de España. Sí, señor. El caso de Javier Hernández. El chicharito Hernández. En las próximas horas se puede definir su futuro. Estaría llegando al Valencia. Al Valencia. Al equipo Che. Ya en este mercado de invierno, ¿eh? Porque se hablaba de que había ya un acercamiento con el Valencia. Si bien es cierto, el West Ham estaba trabando esta transferencia. Y decían, se puede realizar hasta verano. Están haciendo hasta lo imposible porque sea ahora. Hoy hacíamos la revisión en la Junta de Producción. ¿Cuánto había costado el chicharito del West Ham? Veinte millones de dólares. ¿Chicharito saldría del West Ham? Es muy probable. Porque inclusive ya están en este momento las negociaciones en Valencia. Bueno, ahorita ya es tarde, ¿no? Pero en estos días están negociando ya en Valencia la transferencia de chicharito allá. En este momento, ¿quién está mejor? ¿Carlos Vela, aunque esté en la MLS? ¿O Javier Chicharito Hernández, aunque esté en la Premier League? Carlos Vela. Carlos Vela. ¿Lo de la MLS no es una situación a considerar? Sí, sí es una situación a considerar, pero está jugando, Álvaro. Ok. Ahora, porque hacemos la otra vez la comparación de chicharito con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez tiene más asistencias. Y tiene siete goles, hasta donde recuerdo. Bueno, chicharito tiene cinco. Tampoco tiene, en menos tiempo... Cuatro asistencias. Cuatro asistencias de Raúl Jiménez. O sea, es mucho más valioso Raúl Jiménez. Eso es lo que te vende de chicharito. Es un tipo muy oportuno. Un tipo que sí tiene su cartel en Europa. Claro que lo tiene. Que no se descarta el que puede ir al Valencia. El problema con él ya en los Hammers es que en ocasiones no está ni en la convocatoria. Y han venido ahí algunas situaciones de lesiones, de la enfermedad también. Si no está en la convocatoria, ¿va a estar en las convocatorias de equipos españoles? Sí, yo creo que sí. Porque Valencia lo necesita. Porque, a ver, nosotros podemos cuestionar lo que me digan de Javier Hernández. Pero su profesionalismo jamás, ¿eh? Es un tipo profesional en toda la extensión de la palabra. ¿Y de Vela? Un tipo muy serio. ¿Diferente? Diferente. Diferente. Es más talentoso Vela que Javier. Mucho más. Mucho más talentoso. De hecho, Vela fue un gran jugador para México en el Mundial. En este. ¿Qué pasó? En este Mundial, claro. Ahora, acaba de mencionar algo muy importante, Pietra. Porque yo he escuchado en distintos lugares que no tiene ya currículum. Que no tiene cartel Javier Hernández para continuar en el fútbol de Europa. Para mí, hoy, Javier Hernández es de los futbolistas mexicanos que más currículum tiene para seguir en el fútbol de Europa. Currículum. Sí. En lo que has conseguido, lo que has hecho. Sí. ¿Tiene futurículum? A corto plazo, sí. A ver, yo no te estoy diciendo. Aquí está, aquí cortito plazo, específíqueme nada más en lo que resta del torneo. Yo no te estoy diciendo que Javier Hernández tiene para continuar en el fútbol de Europa cinco años más. Ok. Pero sí. Estamos allá, tenemos 19 años. Pero dos, tres años. Fácil, ¿eh? Sí. ¿Tiene futurículum? Inmediato. Inmediato, sí. A la voz de ahorita, Mercado de Invierno, ahorita Valencia, estar ahí una temporada, quizá dos temporadas, sí lo tiene. Mira, yo sabía, por fuentes, ellos dos son representados por Hernández, si mal no recuerdo. Lalo Hernández. Y a Hernández le urgía llevarse, entre otras cosas, a Chicharito, a la MLS, como hizo con Vela. Sí, señor. La empresa de Hernández estaba contrayendo, la empresa de representación tuvo una separación de su socio, que era nieto, lo recuerdo perfectamente, incluso teniendo una relación familiar. Y flujo de efectivo, capital, inyección, lo tenían con Vela. Ahora, el futuro de Chicharito, inmediato, puede estar en Europa, inmediato, este semestre. Pero no dudemos que el Chicharito pueda estar, por las necesidades de su propio agente, en China, en el fútbol árabe o en la MLS. Son opciones viables para Javier Hernández, que no cuestionamos su profesionalismo, pero sus números han bajado, no voy a decir su rendimiento. Sus minutos, más allá de los goles, han sido considerablemente mermados. Yo estoy de acuerdo, pero tiene cartel en Europa, y el mismo Chicharito le ha dicho a su representante que no lo mueva de ahí. Eso también lo intuyo. Él quiere seguir en Europa. Él quiere seguir en Europa. Bien, ahí la situación de estos dos, Carlos Vela y de Javier Hernández. Vamos a la revisión, a la revisión rápida de lo que sucedió ayer en la Copa. El América tuvo una reacción sorprendente de ese ADN ganador. Gran parte del partido no lo jugó por nota, eso tengo que reconocerlo. Necaxa fue mejor en el primer tiempo, no le prestó el valor. Necaxa rompía los pases largos del América. América no lucía como un equipo cohesionado. Pero tuvo una reacción, señor Pietrasante, en los últimos minutos, que dices, cuidado con estas águilas. Sí, provocado también por el error de Barragán, que se hace expulsar de una manera tonta. Luego viene la expulsión y la entrada de Cecilio Domínguez, que dicen que ya se va. Yo estoy viendo a un Cecilio como lo vi en los primeros partidos con el América. Así lo estoy viendo, jugadorazo en estos momentos. Cuando era la joya del fútbol paraguayo. Cuando era la joya. Pero fue mejor Necaxa, no queramos tapar el sol con un dedo. Fue mejor Necaxa y el América termina ganando en gran parte por la suerte del campeón. Ah, pensé que no te ibas a atrever a repetirlo. Sí, sí, claro que me atrevo. ¿Difiere usted, señor Imaide, de lo que acaba de aseverar y sentenciar Jorge Pietrasanta? No, suerte. Si salgo ahorita del estudio, me encuentro con un billete de 500. Eso es suerte. Aquí tengo uno. ¿Quieres? Sí, sí, porque a mí me falta. A mí me falta. Hasta uno de 100, malucosa Pietrasanta, ¿eh? Sí, sí. Hasta uno de 100. Ahí está. Ah, a ti sí te sobra. La suerte del campeón. A ti sí te sobra. La suerte del campeón. Eso sería suerte. A ver, no puedes decir. Ayer América lo trabaja, si bien es cierto, en la recta final del partido, en los últimos 15, 17 minutos, pero lo consigue porque América hizo por conseguirlo. Ah, que hubo una imprudencia, una irresponsabilidad de Barragán, sí. Lo de Bequeles, ¿por qué se equivoca Bequeles? Porque Insaurralde va, lo encara y le gana en el mano a mano. Insaurralde. Señor Pietrasanta. Insaurralde le ganó a Bequeles en el mano a mano. De verdad, señor Pietrasanta. Bueno, que Memo Vázquez cuestione a Bequeles. De verdad, señor Pietrasanta, que me sorprende su envidia. No, no tengo envidia. Tienen las chivas rayadas del Guadalajara, tienen cuatro partidos ganados. Dos de Copa contra equipos del ascenso, uno de ellos con fuerzas básicas. ¿Ves cómo siempre sacas a las chivas? ¿Te das cuenta? Pero lo que voy a esto. Estábamos hablando de... El América tiene 22 partidos sin perder. ¡22 partidos sin perder! Son 22. 22 y el perfil del campeón. ¿No son menos? Son 22 tomando en cuenta todos sus torneos. Sí. Y todos sus partidos. Si quieres de Liga son 18. Sí, ya iba yo a decir que eran 18, pero a ver. Entonces no te contamos los de Copa, de estas cuatro victorias. No, es que yo también creo que lo de chivas es una exageración, pero ya caeremos en este tema. Incluso cuando podría perder a Cecilio, cuando perdió a Lainez, cuando no tiene a Roger, cuando no usa tanto Oribe, el América tiene 22 partidos sin perder. Eso es ardidez, don Jorge Petras. Yo creo que ayer fue mejor de Caxa. Pero tiene ese ADN de campeón. Sí, sí fue mejor de Caxa. ¿Qué pasa si Cecilio se va, Mauricio Imae? ¿Qué pierde el América? A ver, si se va la mejor versión de Cecilio, que parece la estamos viendo, pierde mucho. Porque ustedes ya lo mencionaron, este es el Cecilio que ganó partidos en Ciudad Universitaria. Este es el Cecilio que gravitó en buena parte de un torneo con Miguel Herrera en el sector ofensivo, en el último tercio de la cancha, tomando decisiones buenas. Si este Cecilio lo puede mantener Miguel Herrera, hombre, sería lo mejor para su plantel. Si se le va este Cecilio, lo va a resentir el plantel. Jorge Petrasanta, ¿qué pasa si Cecilio se va? ¿Nada? No, pasa mucho, pasa mucho porque es el Cecilio que, insisto, vi en su inicio con el América. Todo lo demás sí podían prescindir de él, pero hoy se ve un jugador, no sé si porque está cerca ya de irse, con ganas, con fútbol, pesando mucho en el equipo. El vicepresidente independiente, Pablo Moyano, a ver, yo podría interpretar de mala manera que Cecilio se está mostrando para Independiente, jugando de esta manera. Dice, por Cecilio Domínguez hicimos una oferta que fue aceptada por el América de México y esperamos que en los próximos días el jugador esté en Buenos Aires. Aceptaron la propuesta del club, la forma de pago, y vamos a comprar un porcentaje y después pagar otra parte en cuotas por tres años. ¿En cuotas? Vamos a los chiquitos, así compran en Argentina. Yo creo que esto no lo va a permitir América. Eso no lo va a permitir América. Y el señor está diciendo que ya lo permitieron. Que ya aceptaron. Yo también dudo, ¿eh? En ese comunicado, en ese comunicado dice que aceptaron la cantidad, la forma y lo demás. Sí. Si Cecilio se va, y decían algo ustedes dos, en su mejor versión, en su mejor versión el tipo es un jugadorazo. El problema es que su mejor versión la vemos en lapsos de 15 partidos. O sea, tres bien, 15 mal, dos regulares, tres muy buenos. Y ese lapso es terrible. Es el problema. El mismo Piojo dijo, él pidió salir del club. Ahora tengo otra versión, nos platicaban hace rato otra versión, Ricardo Puch, que no quiere ir a Argentina, que no quiere ir a Independiente. Entonces, también le dirán en la directiva, a ver, si no estamos jugando, tú pediste tu salida. Y si ya hicieron la negociación, se me hace que si la aceptó la América, se va a tener que aguantar Cecilio e irse a Argentina. Cecilio tenía, en su peor versión, Cecilio es un jugador lento, descoordinado, recibe mal, siempre se perfila mal. Y en su mejor versión, es un Doberman el tipo. Es un Doberman. Se perfila bien, orienta bien, gana los duelos individuales, saca buenos disparos, saca buenos centros. Ese es el Cecilio que el americanismo necesita. Cecilio, si te quieres quedar en el América adelante, ese es el Cecilio que queremos ver. Si te estás luciendo para Independiente o para otro club, eso entristece al americanismo. El América te quiere acá. Bueno, pasamos a la Chivas Reyes del Guadalajara. Señor productor, ¿o lo guardamos para otro bloque? Usted dígame. Vamos a la Chivas Reyes del Guadalajara, que andan soberbias, Mauricio Emay. Soberbias por cuatro victorias. América, 22 partidos sin perder. Tranquilo. El ADN del campeón. La Chivas Reyes del Guadalajara, sí, ayer fue un triunfo abultado. Contra cafetaleros de Tapachula, señor Emay. Sí, 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 un equipo cafetaleros que me sorprendió, era de lo más sólido en la liga de ascenso y ayer se mostró mucho más débil con relación al primer partido que juegan las Chivas, que fue contra Mineros. O sea, vi más sólido a, perdón, a Cimarrones que a cafetaleros. Ahora, en el caso de las Chivas, lo he venido diciendo, se me hace un buen arranque en liga, se me hace un buen arranque en copa, ellos tienen que entender que tienen un plantel justo, que tienen un plantel limitado, pero que con ese tienen para competir. A ver, ya salió a responderle Cardoso a Larice Hernández y dijo, si están ladrando, es señal que vamos avanzando. ¿Hacia qué está avanzando la Chivas, señor Pietrasanta? Sumar. Está sumando. No se ilusione. No, no, todavía no se puede ilusionar la gente todavía con este Guadalajara, le ha ganado a uno fuerte, que es el Cruz Azul. Sí. Y esto es lo que dijo Cardoso, ¿no? Sí, que personalmente que no entra en Planes y Punto a Larice, si sigue ladrando, significa que vamos cabalgando. Pues mal de Larice y mal de Pepe Cardoso también. Pero hablando concretamente de lo deportivo, no hay que ilusionarse, se le ganó a Cruz Azul, ya se ganó en casa. No, para nada, para nada. Yo creo que tiene un plantel de buenos jugadores, pero chico, limitado. Eso es lo que me parece en Guadalajara. No debieron dejar ir a algunos otros, están bien los que llegaron, no debieron dejar ir a algunos otros. ¿Guadalajara con más chico? No, no, no. El plantel es reducido. Ah, es reducido. No confundir, es reducido. Fue buenos jugadores, pero reducido. Fue una limpia de todo lo que era, olía a Matías Almeida. Sí. Fue lo que más o menos pidió Cardoso. Le ha funcionado. Jugando con esta estrategia de equipo chico, que lo de ayer fue contra un equipo chico, pero no fue una estrategia así, pero en global, jugando una estrategia de equipo chico, se salva Cardoso. Bueno, ¿qué chivas son mejores? ¿Son estas chivas mejores que las de Almeida? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? A ver. Ay, va a ser aplastante, ¿eh? 84-18. ¿Son estas chivas mejores que las de Almeida? No. 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 Estas, estas ganan como sea. Estas de Cardoso ganan como sea. Pero. Las de Almeida jugaban bonito, si tú querías. Y ganaban títulos, nada más. Y tres veces quedó fuera de liguilla. Pero ganaban títulos. Pero la última etapa de esas chivas de Almeida fue muy. Fueron cinco títulos en menos de tres. Una liga. Se les olvida, se les olvida. No, 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 por supuesto. No, 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 no. Tres veces el mismo árbitro en los campeones de vuelta. En su momento chivas ganaba, ganaba bien, jugaba bonito. En esa buena época de Matías Almeida. Terminó siendo una época muy triste de las chivas. Con Matías Almeida al frente. Ahora, yo nada más quiero mencionar algo de ayer. Ganaron a CONCACAF, te recuerda. Ya en esa séptima. ¡Uy! Maravilloso. Qué torneo. Y fueron a tirar todo el... Lo que construyeron lo fueron a tirar a la mundial de clubes. Espera, me da. ¿En qué lugar terminaron en esa ocasión en la liga? Pero ganaron a CONCACAF. Trece, si mal no recuerdo. A ver. Los equipos se nutren de títulos, Mauricio. Tienen mérito, por supuesto que tiene mérito el haber ganado esa CONCACAF. Pero no puedes olvidarte de lo que hizo en la liga. Ok. Este equipo de Cardoso juega infinitamente mejor que el de Matías Almeida. Por lo menos gana. No, no, no. Y ahora vas a... Acabas de decir que apenas son cuatro triunfos y ahora ya gana, gana, gana. Bueno, no. Eso es un hecho irrefutable. Gana, ¿no? O sea, está ganando con que yo invento los resultados. Cuatro. Dijiste nada más cuatro contra 22. Tranquilos. No hagan fiesta en el rancho. No se pongan soberbios. Pausa y venimos con más. Imagínate, la América con 22 partidos sin perder ni hace nada. Es la diferencia entre uno y otro, hombre. Calla y escucha. Gatitos mansos. Sí, con A. Mansos. Y azul pálido. ¡Oy! Juegan la copa. Se va a poner bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!